¡Hola! Me llamo Julia Caballero y he elegido el libro de Cállame con un beso. Este libro es de Blue Jeans, que se conoce como Francisco de Paula Fernández, él nació en Sevilla, aunque se reside en Madrid. Él lo que siempre había querido era ser escritor, utilizando un lenguaje fresco, actual y dinámico, con un estilo muy personal. La razón por la que lo he elegido es porque va sobre unas amigas, que se llaman las UUS, que en ellas están Paula, Cristina, Miriam y Diana. Son cuatro. Bien, pues estas, dos de ellas se enfadan muchísimo porque una se lía con su novio. Esto ya es del anterior libro, pero a partir de ahí sigue la historia y es por las razones que cada una actúa de una forma. Mi escena favorita es cuando todas las amigas se reúnen después de un año y medio en el hospital por un accidente. Lo voy a dejar ahí. Mi personaje favorito es Mario, que es el hermano de Miriam y el novio de Diana. ¿Por qué lo recomiendo? Porque igual que hay escenas muy divertidas, o sea, bonitas, y que te llegan al corazón a las chicas que son románticas o así, también hay escenas muy tristes, desanimadas y de todo. ¿A quién se lo recomendaría? Pues se lo recomendaría a chicos y chicas entre trece, catorce y así. Vale, la razón por qué he elegido yo este libro es que hay un montón de escenas que te emocionan. A mí, al menos, me llega y me emociona. Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado el vídeo y que os habrá convencido de que leáis. Cállame con un beso.